Hoy hablaremos del comeback de Don Omar, de las expectativas que hubo antes y después desde su regreso. Así que te invitamos a que te quedes que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Y bueno, como escucharon en la intro del video, hoy hablaremos del rey de reggaetón como muchos lo catalogan. Aunque hubieron personas que se desuscribieron solo por decirle al rey de reggaetón a Don Omar y no a Yankee. En esta ocasión quisimos hablarles del comeback de Don Omar y todo lo que ha conllevado con sus respectivos detalles. Para empezar, antes de que lanzara su primer tema en este regreso, que si recuerdan era con Residente en el tema Flow HP, Dona aparecía en el momento correcto, que si recuerdan hubo una situación en la que estaba circulando de que el reggaetón murió. Esa popular frase del chombo que duró como dos meses dando noticias en el género y todos opinaban. Recordamos también que días antes del estreno de Flow HP, la Yankee estrenaría su tema Problema. Que muchos decían que el Big Boss volvería a su esencia e intentaría salvar el reggaetón. Pero a la gente mucho no le gustó ese tema y fue peor la lluvia de críticas cuando estrenó el Pony. ¿Lo recuerdan? Pero volviendo a Don Omar, todos se quedaron a la expectativa de lo que iba a estrenar y así fue. Muchos se la dieron nuevamente e incluso decían volvió y volvió para quedarse con todo, volvió el rey, ahora sí escucharemos reggaetón de verdad, entre otras cosas. Incluso los medios titulaban Don Omar, concreta, exclusivo, retorno a la música. Y parecía ser así, ya que después de unas semanas haría público que tenía dos temas más listos. Uno era Semenea, que a propósito ha sido el mejor tema, por una mayor aceptación del público y por los números que ha generado, o sea estadísticas. Y por otro lado estaba el tema guayeteo junto a Joel y Randy, que ya todos conocemos el preview de ese tema. Que se supone que tendría que haber salido después de Semenea, pero bueno, ya todos conocen la historia, o sea que no ha salido. Y se supone que tiene que salir para el álbum de Joel y Randy. Después de eso saldría un tema navideño con Jerry Rivera, que mucho no hay que contar. Un mes después salió el tema Sincero, que a muchos les gustó porque les hizo recordar el Don Omar que hacía los clásicos de los clásicos. Incluso son un par de semanas, pero no pasó mucho de eso, por lo que el público empezó a pedir más música. Algo similar pasó con el tema Soy Yo junto a Wisin y Gente de Zona. Aunque a nuestro criterio ha sido un buen tema después de Semenea y Flow HP. Creó una buena expectativa, y se puede decir que es un excelente video y un excelente tema. En el cual sí nos preguntamos por qué no se pegó si tenía todos los condimentos necesarios para hacerlo. Otro tema que esperamos que se pegue, porque tiene todo lo necesario para hacerlo según los previews, ese nuevo tema Let's Get Crazy, lo que nos hace pensar que este estreno, más las nuevas entrevistas que van a salir, abre una nueva oportunidad de tener más de Don Omar. Ahora mi pregunta o debate es que por qué si Don Omar tiene tanta música guardada de tantos años que no pudo por su contrato anterior, por qué no la saca todas ahora. Porque si buscamos en YouTube previos de temas de Don Omar o temas que no han salido, encontraremos miles de temas y colaboraciones que son muy interesantes. Pero no solo eso, sino diversos estilos musicales, o sea una gran cantidad de música para todo tipo de público. ¿Por qué crees que no saca esos temas? Por ejemplo, el tema Let's Get Crazy tenía un preview de hace años en YouTube que se llamaba Cuba Libre. Y otra pregunta es, ¿por qué crees que tarda tanto en sacar un tema? O reformulando la pregunta, ¿crees que está bien el tiempo en que Don Omar saca los temas? O también pensando, ¿puede ser que el tiempo de ahora es de un consumo mucho más rápido? Para finalizar te preguntamos, ¿qué te ha parecido este comeback de Don Omar? Los invitamos a que debatamos en los comentarios, con respeto y con detalles. Este video lo hicimos porque siempre estamos leyendo a los fanáticos de Don, que comentan en nuestros videos o también comentan en nuestras redes. Así que también tenemos dudas y cero respuestas. Pero esperamos que también Don nos pueda contestar en las siguientes entrevistas que tiene. Espero que les haya gustado el video y recuerda que nos puedes ayudar con un like y un comentario para que podamos seguir haciendo esto. Y también puedes seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.